Eso es, arriba, 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 ya, al frente, con fuerza, bien, vamos ahí, eso es, déjale volar, vamos, dale, dirige, eso, jálale para con poquito, eso es, te fuiste eso, pisa, pisa donde te dije y acomódate bien, eso, pateate nomás en eso, eso es, ya, vamos, gira a la derecha, a la derecha, gírale, gírale más, más, gírale, eso es, y en esa dirección anda, ya despego yo. Vamos, ahí dale nomás, de largo, yo ya estoy volando a tres de vos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí tranquilo, sigue a la derecha, a la derecha, más a la derecha, todo a la derecha, 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 álmate hacia el pueblo, hacia el pueblo. Vamos, ahí tranquilo, álmate hasta el río. Vamos, vamos, a tu derecha, 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 más, gira, 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 eso es. Ahí, vente siguiendo los árboles, derecha, siguiendo los árboles. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, ahí derecha mismo, derecha, dale, todo a la derecha, todo a la derecha, todo, todo, más, más derecha, más, más derecha, más, eso es, ahí vente acá, vente al calchón, directo al calchón. Eso es, ahí dale nomás, dale recto, dale recto, dale, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia donde te fuiste de pronto, hasta donde te fuiste de pronto, más derecha, derecha, más derecha, todo a derecha, hasta el río y de nuevo regresas por los árboles, yo ya te rizo y te dirijo, vamos, ahí sigue volando. Eso es, regresa, regresa, dale de largo, bien. Dale, dale, más. Derecha, derecha, a la derecha, a la derecha, vamos, dale derecha, 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 gira, duro, eso es, dale, ahí gira, 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 derecha, eso es, dale, más derecha, más derecha, eso es, más derecha, dale nomás, dale, 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 ya, izquierda, izquierda, regresa, eso es, vamos, ahí, ven, ven, ven hacia acá donde mí, más de izquierda, más de izquierda, más de izquierda, eso es, ya, ahí tenle los dos un poquito frenado, un poquito más baja las manos, eso es, suavito, ven, dale, 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 alza las manos, alza las manos, ya, eso es, frena duro, 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 eso es, muy bien, que bien, loco, bien ese aterrizaje, bien, coge, coge todo el parapente, y ven acá donde está el pana de verde,